Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo la bala del verdugo en Uncharted 4. Para conseguir el trofeo tendremos que disparar a la cabeza de 20 enemigos mientras que estamos agarrados a una cuerda. En el encuentro puente levadizo del capítulo 10 encontraremos un punto perfecto para conseguir el trofeo. El coche de alquiler será suyo. Reinar la zona, encontradlos. Sin disparos de advertencia, matadlos en cuanto los veáis. ¡Vad por ellos! ¡Aguanta los veáis! ¡No están jugando! ¡No están jugando! ¡Socadlo! ¡Suscríbete!